Con la llegada del verano, siéntese quien pueda, inicia este martes una nueva etapa. El programa que presentaba desde su estreno Julian Hill será conducido a partir de ahora por el ex-talento de las mañanas de Telemundo, Chiqui Baby. Pero ¿sabes cómo es la casa de cada uno? Yo te lo cuento. Julian Hill es un exitoso actor de telenovelas que se ha caracterizado por hacer un gran papel de villano, pero que también ha sorprendido en su faceta como presentador de televisión. El galán abrió las puertas de su espectacular casa de Miami en un live de Facebook junto a Clarissa Molina y aunque este no era el propósito principal del en vivo, el actor accedió a mostrar algunos rincones de su hogar, empezando por la parte exterior de la casa que cuenta con un jacuzzi. Es justo allí donde también se encuentra un área para realizar barbacoas y carnes asadas, pues al presentador le encanta convivir con sus amigos en este área de la casa. Muy dispuesto también mostró algo del interior, donde se pudo observar un estilo elegante, caracterizado por tonos neutros como blanco y arena, además de accesorios decorativos en tonos plateados, destacando también los pisos de madera y amplios espacios decorados con muebles que contrastan por sus tonos oscuros. Su cocina cuenta con unas elegantes barras de mármol con electrodomésticos de alta gama, en tono plata y grandes alacenas de los mismos tonos, todo conectado a la sala y otros rincones de su hogar. La nueva casa de Julian Hill tiene por lo menos dos plantas, una habitación principal y una sala de estar, con una enorme televisión de pantalla plana, digna de una noche de relajación viendo películas. La habitación principal cuenta con una enorme cama, con una base color arena, muebles de madera y paredes blancas, además de su propio baño y vestidor. Por otro lado, Chiqui Baby es una de las presentadoras más queridas en el espectáculo de habla hispana, quien pasó por una situación similar a la de Adamari López, pues fueron despedidas sin previo aviso de sus programas, unas cosas que tienen en común, pues son grandes amigas. Durante su estancia en Telemundo, su salario oscilaba a los 80 mil dólares, gracias a los cuales se da una vida de lujo junto a su esposo, Gerardo López, un exitoso ejecutivo de contenido con más de 25 años de experiencia. Su casa está ubicada en una zona lujosa de Miami, valuada en aproximadamente un millón de dólares y cuenta con todas las amenidades, para catalogarlo como un hogar acogedor. La cocina de Chiquis está compuesta por alacenas de color café y electrodomésticos de color blanco. La presentadora aquí se toma el tiempo para compartir distintas recetas de cocina a través de su Instagram, mientras el comedor está hecho a su gusto con un sofá color gris, gracias a lo cual aumenta la capacidad de la mesa. Las paredes de la casa están todas pintadas en colores claros, con decoraciones en tonos pastel y flores de distintos sitios, además de contar con una excelente luz natural, gracias a los enormes ventanales, que brindan también una vista espectacular hacia la ciudad. Tomando en cuenta el concepto abierto, su sala está compuesta por un sofá color nude en forma de L, con muchos cojines y una mesa de centro en color blanco, además de repisas donde conserva algunos de sus premios, que ha ganado a lo largo de su carrera. Esta casa cuenta con grandes recámaras, un enorme closet exclusivo para ella, su propio gimnasio y una terraza con muebles exteriores, donde disfruta de la noche. Nada mal para estos conductores, pero cuéntanos, ¿a ti dónde te gustaría vivir? Te leemos en nuestros comentarios, y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos, para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.